Quiero que traigan tequila de Jalisco Y también traigan el mariachi de Aimísimo Deseo cantarle a todas las ingratas Que me dejaron este corazón herido De una por una así se acumularon Una botella que te tomas de agua a trago Mujer por mujer sentía que yo agarraba Sin imaginar que al fin no tenía nada Ininteresadas, mujeres interesadas Calculadoras, ponzoñosas y perversas Mujeres malas, pero a como las queremos Que por ustedes nosotros moriremos Y por ustedes nosotros damos la vida mija Y vámonos recio cañada No quiero hablar mal de las mujeres Sino de muchas que me echaron a perder Me ilusionaron, dejaron que las amara Para después arrancarme las alas Interesadas, mujeres interesadas Calculadoras, ponzoñosas y perversas Mujeres malas, pero a como las queremos Que por ustedes nosotros moriremos Que por ustedes nosotros viviremos Mujeres malas, pero a como las mujeres